José Rodríguez informó a la Federación Internacional de Boxeo que renunciará a su título de peso mosca antes de su pelea contra el campeón de peso supermosca del Consejo Mundial de Boxeo Juan Francisco Gallo Estrada, prevista para el 29 de junio en Glendal, Arizona. Rodríguez, con récord invicto de 19 triunfos y 12 knockouts, derrotó a Sonny Edwards por knockout técnico en el noveno asalto en diciembre pasado, para agregar el cinturón de la AFIP a su título de la OMB. Rodríguez ha tenido al menos un título mundial desde febrero de 2022. Rodríguez, un zurdo de San Antonio, Texas y de 24 años, ganó el título de peso Gallo Jr. del CMB con una victoria por decisión unánime sobre Carlos Cuadras en febrero de 2022. Hizo dos defensas, una victoria por knockout técnico en el octavo asalto sobre Silisa Ketzo Rombisay cuatro meses después y una decisión unánime sobre Israel González en septiembre del mismo año. Luego bajó al peso mosca y ganó el cinturón de la OMB por decisión unánime contra Cristian González, antes de unificar el cinturón de la AFIP contra Edwards. Después de su pelea con el británico, el promotor Eddie Hearn elogió a Rodríguez y dijo que es un niño súper especial. De cerca, esa fue una de las mejores actuaciones que he visto. Hablas de grandes peleadores libra por libra. A veces las divisiones inferiores no reciben el crédito que merecen, dijo Hearn. En un comunicado de prensa del viernes, la AFIP deseó que José Rodríguez continúe con el éxito en su carrera boxística. El contendiente número uno de la AFIP, Ángela Yala, y el número tres, Dave Apolinaro, tienen 30 días, a partir del 28 de marzo, para llegar a un acuerdo para pelear por el título vacante de la AFIP, según la organización.